El Ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís inició este miércoles a señalizar la avenida Bienvenido Fuerte Duarte. El ingeniero Daniel Canela, encargado del Departamento de Tránsito, asegura que el proyecto continuará en otras calles de este municipio. Sí, mira, es una disposición de nuestro alcalde, Alex Díaz, querer la ciudad completamente señalizada, limpia, organizada. Por eso hemos tomado una serie de acciones en procura de que San Francisco de Macorís llegue a una altura de ciudad moderna, modelo y limpia. En esta ocasión estamos realizando la señalización termoplástica de la avenida Bienvenido Fuerte Duarte. Este tipo de señalización es similar al que se hizo en la entrada de San Francisco en el Parque de los Mártires. Aquí va a tener material termoplástico de larga duración, tachas reflectivas para que los conductores puedan identificar de noche lo que son los carriles y los pasos peatonales, como establece la ley de tránsito en las diferentes intersecciones. Es un modelo de señalización que hemos traído a San Francisco de Macorís, que se está ejecutando con equipos comprados por el Ayuntamiento y personal técnico de nuestro Ayuntamiento. Nos estamos ahorrando significativamente la mano de obra que cualquier compañía contratista nos hubiese presupuestado. NTN, Subnoticiero Regional, Robinson Palanco.